Que viene y que va, que buenos carros traen Billete en la cartera relajado Se la lleva bien pendiente al celular Cuando hay que trabajar y al modo de seriedad Muy gracias a la vida por esta oportunidad Miren nomás, mira casualidad Ya ven que el pato na' y otras veces que no hay nada Pero sabemos cambiar, a salir a buscar Para arriba y por más, aquí en la finiquera Para los que quieran mandar Afirmativo, pariente, aquí en la finiquera Pudiera cambiar mi mundo y lo que hay Mi padre que hizo falta no fue fácil Él no estaba, pero estaba mi mamá No le voy a fallar, gran bendición no da Y aquí con mis hermanas juntos vamos a triunfar No, que no salía, pariente Y el que me gesta, un buen respaldo me da Y el alber va conmigo y al divillo Yo lo estimo como estimo carnal Lo aprecio de mal, aquí por el Westside Volando un deportivo por el frío y ven pasar Con sentimiento compadirme, salud viejo Los cocos coronar, vamos a festejar La musiquita en vivo, la del car Con los amigos del 70 destapar Un racer pa' zumbar, peñaco, arena y mar Gozando de la vida que un día se va a terminar Respeto, humildad, discreto y seriedad Son cosas muy sencillas, me dan éxito en la vida Generito pa' gastar y aunque con poca edad Pa' que les cuento más Bonnie pa' mi familia y el Rudy pa' los demás Ay, que va pariente, pariente Ya se grabó, ya se grabó Ay, que va pariente Hace una salida, pues Por arriba, compa Rudy Saludos, por compa, que me quede Ahí estamos al tirante Saludos, por favor Saludos, por favor Saludos, por favor Saludos, por favor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.